hola de nuevo a todos yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari hoy si te apetece motivarte conmigo a limpiar te traigo una rutina de limpieza profunda de toda la casa como has oído una rutina profunda de toda la casa vamos a darle un buen repaso de arriba abajo y como no como siempre comienzo por mi dormitorio y a ti si eres nuevo por el canal y te gustan los vídeos de rutinas de limpieza organización depuración y productos terminados te invito a que te quedes a ver esta rutina profunda de limpieza y si te gusta te suscribas me regales un me gusta y me dejes un comentario ya que estaré encantada de leerte y como no de contestarte bueno como ya sabéis y como estáis viendo por las imágenes mi rutina como siempre comienza haciendo la cama es muy temprano todavía bueno en el tiempo que estamos es normal todavía no ha amanecido está el día todavía está negrito estamos está anochecido todavía al día y bueno pues yo tengo ventilando mi habitación desde hace ya un buen rato y luego ya me como estáis viendo me pongo a hacer en la cama me cuesta quitar completamente toda la ropa de cama excepto la sábana bajera no la quito esa la dejo pero la sacudo bien luego pulverizo ambientador textil bueno colonia infantil a modo de ambientador textil que es lo que me gusta echar en la ropa de cama y una vez que ya he ambientado bien la sábana bajera coloco el edredón nórdico ahora como ya empezado el frío bueno pues como veis las que me conocéis normalmente yo el edredón en verano siempre está por fuera y en primavera también se queda por fuera ahora que empieza el frío bueno pues me gusta remeterlo un poco para que no se nos salga el edredón y así destaparnos soy friolera tengo que reconocerlo que yo soy friolera y en el momento que te corre algo de airecito o cualquier cosa me despierto o si se me queda un poquito destemplada me despierto entonces bueno pues remeto bien todo el edredón nórdico por la por el interior de la cama colocó bien almohadas y cojines y la cama así ya se queda terminada y como es una limpieza profunda en la parte de la casa que se va a llevar más tiempo hoy va a ser el salón por ello una vez que ya dejo la cama hecha que es una de esas cosas en las que me permite que mis limpiezas siempre sean más rápidas es dejando todo recogido y las camas hechas bueno pues me paso al salón y empiezo hoy aquí la rutina de limpieza profunda a fondo de la casa porque como estáis viendo es donde más esfuerzo físico voy a hacer y entonces prefiero tener las fuerzas a tope en el salón para luego cuando me vayan disminuyendo el resto de las estancias no necesitan hacer tanto esfuerzo físico que parece que estoy en el gimnasio haciendo deporte al mover como os digo pues como estáis viendo en este caso la alfombra que pesa mucho bueno mira aquí os muestro cómo dentro de la alfombra si no la sacudo toda esa suciedad no la veo pero está y no la puedo sacar os muestro aquí no sé si se puede apreciar muy bien si lo veis pues todo lo que cae de dentro de la alfombra los que me conocéis y los que no bueno pues los que me conocéis ya lo sabéis y los que no os lo comento bueno yo diariamente le paso la aspiradora a la alfombra es una alfombra de pelo muy grueso entonces aunque yo le paso a la aspiradora y la aspiradora que estoy utilizando actualmente tiene mucha fuerza tiene potencia y aspira bien pero me aspira lo que es la zona superficial si tenemos una alfombra normal una alfombra que no tiene pelo largo bueno pues con el aspirador que yo tengo me sería más que suficiente y tendría siempre la alfombra limpia pero en este caso que pasa al tener pelo tan largo y tan tupido que ya no solamente que es largo sino que es muy muy tupido esta alfombra es de ikea y igual que la veis a través de la pantalla está en mi casa está en perfectas condiciones no ha perdido pelo no ha perdido espesor no ha perdido de nada y os puedo decir que tiene como mínimo como mínimo esta alfombra tiene 14 años hace que la tengo todos los inviernos se pone todas las primaveras bueno todos los otoños se coloca todas las primaveras se retira y está en perfecto estado ya digo la compré en ikea hace cosas unos 14 años y a ver la pues como todo con el tiempo a lo mejor yo no sé vosotras pero yo sí soy de cambiar y me canso pero luego cuando la miro la veo que está en perfectas condiciones que te permite estar como dice en mi casa el confort de pisarla bueno pues al final la sigo teniendo y dejándola porque también tengo que reconocer que tampoco he visto ninguna que tenga las tres veces bueno bonito y barato para poderme hacer con ella es grande y yo estoy ya veis pues está nueva la verdad que también está nueva la alfombra entonces simplemente si yo la paso diariamente la aspiradora como hago pues yo lo quito superficial eso sí lo mantengo superficialmente está siempre limpia pero tengo que sacudirla para sacarle esa suciedad que se va yendo hacia el fondo de la alfombra por eso no solo de hacer ejercicio porque sacudirla tiene lo suyo luego pues como sabéis siempre bueno cuando hago las limpiezas más profundas más a fondo del salón siempre corro los sofás los muevo para barrer detrás de ellos también no sé si os habéis dado cuenta estaba limpiando el rodapié de la parte de atrás de los sofás porque hace unos días que limpie los rodapiés pero no moví los sofás por lo cual bueno pues esas zonas había que acordarse me las tenía apuntadas para no olvidar que tenía que darles repaso antes de colocar de nuevo los sofás en su sitio limpio el polvo a la estantería mesita auxiliar escalera a modo de mesita auxiliar que tengo lámpara y espejo los limpio el polvo porque me es más cómodo que una vez que tengo los colores los sofás colocados que os acordáis hace unos días pues se me venció uno de los cuadros por eso mismo porque al estar el sofá en medio no pues me tengo que inclinar un poco más y al estar los cables de las lámparas bueno pues si no tengo cuidado y lo coloco bien pues pasa lo que pasa hay pequeños accidentes y hace que se te caigan las cosas ahora una vez que ya he limpiado el polvo y antes de colocar los sofás en su sitio bueno pues frego bien esa zona y lo mismo incido en fregar bien la zona del rodapié para seguirlos manteniendo limpios como siempre y ya uno pues una vez que ya frego el suelo pues ahora a colocar los sofás a su sitio dejarlos en su sitio por eso os decía que yo he empezado por aquí para que luego las fuerzas cuando van disminuyendo a lo largo de la mañana bueno pues no me pillaran aquí en el salón porque había que mover cositas bueno pues una vez que ya dejo los sofás colocados en su sitio y antes de poner la alfombra lo que hago es limpiar el polvo de esta parte del salón de lo que es la zona del mueble de televisor retiro los objetos lo limpio bien el polvo y también limpio el frontal de las cajas de los cubos las cajas que tengo dentro los cubos las meto hacia el fondo las voy pasando bien el trapo a ellas y las meto hacia el fondo para limpiar pues ese pequeño borde que queda ahí que ahí es donde sí de vez en cuando si se acumula algo de polvo en el interior en el fondo no se suele acumular cuando lo limpio no suele estar no suele tener polvo ni suciedad pero sí que lo suele tener la parte la parte más exterior de cuando lo sacamos y los colocamos porque en ellos tengo cosas que se usan casi a diario en ellos otras se usan a diario sí o sí en la mayoría bueno pues todos tienen algo en lo que tenemos que coger casi a diario como os decía bien con la valleta que está humedecida y la voy enjuagando y escurriendo cada vez que veo cuando voy yo notando que lo necesita pues voy limpiando bien también pues las puertas y el resto del mueble ya limpio el polvo de esa zona pues nada vuelvo a coger aquí mi alfombra y la colocó de nuevo en su sitio en la zona donde está la alfombra no frego el suelo porque está lloviendo hay mucha humedad y tardaría mucho en secarse entonces bueno pues como tampoco lo necesita porque no tiene huellas no tiene manchas tampoco necesita pues que lo fregue cada vez que retiro la alfombra entonces lo frego según veo la necesidad o cuánto tiempo hace que no que no frego esa zona del suelo aquí me veis cuadrando bien la alfombra tanto tantas de otras de mis manías tiene la tengo que ver que quede todo bien encajado donde a mí me gusta que no queden huevitos por un lado o por otro ahora saco los faldones de los sofás veo que está todo bien y ya por último bueno pues coloco la mesa en su sitio otra cosa igual que arrastrarla por la tarima muy bien pero arrastrarla por la alfombra se lleva lo suyo también bueno pues ahora ya una vez que coloco la mesa habéis visto vuelvo a recolocar la porque no me parece que esté derecha pues nada limpio el cristal de la mesa y para ello simplemente la valleta de los cristales como estoy haciendo últimamente sin ningún producto simplemente con agua que es con la que la lavo la lavo con debajo del grifo la aclaro bien bien y así bueno pues la la estoy utilizando simplemente con agua limpio tanto la mesa del salón como la pantalla de la televisión y el espejo que tengo de pie y ya para finalizar esta zona bueno pues me gusta darle otro repaso con el cepillo que es lo que estoy haciendo porque es como os he dicho es muy temprano y estoy utilizando el cepillo de goma para la limpieza bueno pues me gusta darle otro repaso por si con los pies yo me he podido llevar algo y mientras iba de un lado a otro o haciendo una limpieza otra de según las zonas bueno pues me gusta siempre darle un nuevo repaso para que eso para que no se quede nada por medio barro la zona de donde se coloca el puff que es donde tenemos las mantitas ahora ya del otoño y también lo frego esa zona y lo dejo en su sitio y para finalizar ya con la limpieza de esta parte del salón bueno pues solamente me queda pasarle bien el fregón a todo este pasillo que queda entre la alfombra y el mueble del salón y ya me paso lo que es a la otra zona que es la ventana si veis la ventana la tengo abierta y aunque no terminó la limpieza pero ahora vais a ver que sin terminar de limpiar bien el salón la cierro antes de tiempo porque ya os digo no ha amanecido hace bastante fresquito y con la humedad se notaba bastante la bajada de temperatura entonces como ya lleva bastante tiempo aunque no he terminado de hacer la limpieza pero ya cierro la ventana porque ya llevaba su buen tiempo ventilándose el salón y bueno pues aquí igual empiezo barriendo pues detrás de las sillas y lo que es la parte detrás de la pared y las sillas el pasillito que queda barro bien por debajo de la mesa por debajo del mueble del acuario lo barro todo bien también detrás de las puertas que no se nos olvide que muchas veces al estar siempre abiertas pues se nos pasa nos pueden pasar por alto y no barrer detrás de ellas barro también perfectamente toda la zona y ahora me pongo a limpiar el polvo de toda esa zona hold on girl now wait just a minute i've got something to say you should hear it oh i'm happy to make time for your feelings but you have to admit i already do let's just break it down to you and me uptown dancing all around till the disco ball pops i have to be me and everyone can see your anger is misplaced and i'm gonna tell ya don't hate me cause i get attention don't turn me into what i'm not i have to be me 24 7 and i ain't never gonna stop no, 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 no no, 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 no oh, no, no, no no, oh, oh, oh and i ain't never gonna stop come on y con el polvo ya he terminado de limpiar y todo bueno, pues lo único que queda para terminar ya el salón y dejarlo listo es simplemente pues fregar el suelo comienzo como ya veis lo hago siempre es como una costumbre y no me paro a pensar por donde lo hago siempre me voy al mismo rincón arranco por el mismo rincón fregando el suelo he fregado detrás entre la pared y las sillas el rinconcito que queda entre el mueble por detrás de las sillas he fregado todo y ahora coloco las sillas debajo de la mesa y ya, bueno, con este trocito del salón que queda es con lo que termino la limpieza del salón nada más levantarme lo primero que he hecho ha sido bajar a poner una lavadora antes de empezar con cualquier cosa y bueno, pues aquí me veis que la lavadora ya había terminado y me pongo a ella una de vosotras me dijo que metiera la ropa interior los calcetines en una bolsa para la lavadora para que así no se me pierda ni nada que yo siempre me falta alguno y esta mañana que iba con un ojo cerrado todavía del sueño que tenía no me he acordado pero sí para meterlo en la secadora porque la ropa interior la meto siempre en la secadora pues sí lo hago así de esta manera pues me es mucho más cómodo tanto colocarla como luego sacarla para colocar la ropa en su sitio ahí dejo ya la ropa interior secándose que nada, en 5 minutos está seca antes de que termine su ne para arriba ya la puedo sacar porque está seca por completo y aquí bueno pues me dispongo a tender la ropa en el tendedero pequeño tiendo lo que son las camisetas camisa y en el tendedero grande el que está de pared a pared es donde voy a tender los pantalones eso era muy poquito en definitiva lo que había que lavar pero necesario porque había algunas prendas que eran necesarias ya que las necesitaban y entonces bueno pues puse la lavadora y prefiero bueno pues ya que tengo el espacio tengo bastante espacio para poder tender prefiero repartirlo para que se seque cuanto antes aquí en el garaje que aunque está en un sitio cerrado bueno pues la medad se nota y puede tardar más de lo que me gusta en secarse bien la ropa por eso la dejo bien separadas unas prendas de otras y ahora bueno pues me paso aquí al porche a la zona de la entrada de la casa donde aquí antes bueno pues si se utilizaba a diario pero ahora ya sabéis que bueno pues se ha dejado de utilizar hay otros lugares donde estudian ahora así que bueno no se mancha pero ya llevaba bastante tiempo sin darle un repaso también un poquito más intenso por lo cual le ha tocado esta mañana como estáis viendo quito de la estantería todo lo que tiene por medio retiro todo para limpiar bien la estantería y lo mismo me vais a ver hacer con la encimera del mueble las puertas de los cajones los frentes de los cajones y el pequeño mueble auxiliar que tengo al lado todo ello con lo mismo con la valleta nada bien en agua con producto y luego bien bien escurrida que no tenga nada de exceso de agua pues con eso voy limpiando todos los muebles y luego ya estáis bien y luego ya estáis bien y luego ya estáis bien ¡Gracias por ver! 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 hay alguna huella de cuando lo hemos abierto el frontal también de la cama le voy dando un buen repaso y voy retirando todo para limpiarlo bien una vez que termino con el polvo de los muebles me paso a limpiar los cristales tanto el espejo que tengo en la zona de vestidor como los espejos que tengo aquí en la zona de dormitorio de dormir y la pantalla de la televisión también la doy un repaso por si tiene algo de polvo y ya como no para terminar también con la limpieza del dormitorio bueno pues frego bien el suelo aquí me veis como os decía bueno cerrando ya la ventana del dormitorio cerrándola y dejando ya el dormitorio terminado y bueno y hasta aquí la rutina de limpieza profunda del día de hoy como siempre os digo espero que el vídeo os haya gustado motivado o simplemente acompañado en vuestro día a día si es así ya sabéis que yo me doy por satisfecha desearos a todos un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo chao